Para producciones musicales, promotora y producciones de Luz de Asino, así canta el ángel de la jarana, ángel Osorio. Con el sentimiento que lo caracteriza, vamos ángel, canta como tú sabes. Con loco en la baloneta, por donde esté mi amor, dile que regresa pronto que ya no soporto más. Vuela, vuela, baloneta, por donde esté mi amor, dile que regresa pronto que ya no soporto más. Dile que me estoy muriendo de tan solo saber que se llame otro y no se llame para mí. Dile que me estoy muriendo de tan solo saber que se llame otro y no se llame para mí. Dile que me estoy muriendo de tan solo saber que se llame un lienzo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vuela, vuela pa' lo que te acuerdo no esté mi amor Dile que regresa pronto que ya no soporto más Vuela, vuela pa' lo que te acuerdo no esté mi amor Dile que regresa pronto que ya no soporto más Dile que me estoy muriendo de tan solo saber que se llame otro y no se llame para mí Dile que me estoy muriendo de tan solo saber que se llame otro y no se llame para mí Esto te digo cantando, esto te digo bailando Mañana cuando me vaya llora así mi arquerito Esto te digo cantando, esto te digo bailando Mañana cuando me vaya llora así mi arquerito ¡Vamos Ángel Osorio! ¡Así! ¡Huguito Chambana! ¡La gente de San Antonio de Hoyolo! ¡Ayacucho! ¡Así! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡La familia Chamorro! ¡Una bandecita! ¡Otra bandecita! ¡Maximina Vargas! ¡Huguito Chambana! ¡Walter Lucana! ¡Walter Lucana! ¡Madalena Ríos! ¡Eso, sí! ¡Ahí! ¡Con el Ángel de la Tarana! ¡Ángel Osorio! ¡Una bandecita! ¡Otra bandecita! En Corazorio, Cajatampo Busca Para ti, vacílate, así Mami, para ti